Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo ahora un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers Siege, World for Cybertron Siege, Chuck Blast y bueno, como dato, antes de empezar a ver las imágenes, esta figura le hace honor a... esta figura le hace honor a su contraparte de Transformers Energon, bueno y por eso es igual a... este Chuck Blast es igual a su contraparte ya antes mencionada y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos verlo en modo robot, bueno aquí podemos verlo en un comparativo con su contraparte de Energon bueno, veamos, esperemos un poco que aparezca la imagen bueno, aquí otra comparativa con su contraparte, con su versión de Energon y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao